Bienvenidos a Mototecuenta, hoy con un especial de Navidad. Espero que lo disfruten. Hoy presentamos Distintos Tiempos. Toby, las fiestas son cuando toda la familia se junta a comer y están todos nerviosos hasta las 12 que se besan y brindan. Navidad con mi familia y Ano Nuevo con la tuya. Pero Navidad es cuando está toda mi familia. Sí, pero ya te tocó el año pasado. Navidad con la mía y punto. Con la mía. Con la mía. Con la mía. Tu rojo no vas a poder comer porque es muy duro. Rrapiñada tampoco porque te puedes ahogar. Pan dulce sí, pero antes sacarle con el dedito las frutas y las pasas. Voy a buscar el pan dulce y la sidra. Anda haciendo la cola. ¿Habrá una caja para los que odiamos hacer colas? Rrapiñada. Y lo mejor de todo son los regalos. Pero solo en Navidad. En Año Nuevo no te da nada. Por eso podés dormirte antes de las 12. Rrapiñada. Dale, que todavía nos falta el regalo para tu mamá y el Tobi. No, a otra juguetería no. ¿Y si le damos un sobrecito con plata? Rrapiñada. Uf, pero todavía falta mucho. El tiempo pasa tan lento. Y dicen que nieva. Uf, cómo pasa el tiempo. Qué rápido se acabó el año. Y el sueldo. Continuamos viendo El Día Después. ¡Desplantes en todos que es Navidad! ¿Viste, Tobi? Tanto esperar a la noche que empieza la Navidad. Y cuando es Navidad, el papá y la mamá duermen. Vengan a limpiar que está todo sucio. La mesa está puesta todavía. ¿Qué vamos a comer? ¡Quiero algo rico! ¡Las hormigas están comiendo el pan dulce! ¡Y hay una cucaracha también! ¡Las hormigas están comiendo el pan dulce! Bueno, Tobi, no se van a levantar. Dejemos que duermen. ¿Con qué podemos jugar? ¡Ya sé! ¡Con el ventilador! ¡Ja! Estaba seguro de que si decía ventilador, se levantaban volando. ¡Tuto! Espero que les haya gustado. Quiero decirles una muy feliz Navidad y que la paz de todos viene en familia. No olviden dar un like, si así lo consideran, ¡claro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!